Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles desde la entrada principal hacia el restaurante peruano ubicado en la 22 Sur Laurel Street de Ambristo, Nueva Jersey. Pero es aquí la entrada donde tú puedes entrar y parquearte y después entrar al restaurante peruano para poder probar ese rico pollito a la brasa, acompañado de ricas y deliciosas bebidas. ¡Bienvenidos! Y por las noches así luce de bonito este brillante restaurante. En su vehículo particular llegó Levi Di María al restaurante peruano. Como ven, ya llegamos al restaurante peruano. Así como Levi Di María, así han llegado muchísimos de nuestros amigos y clientes y les deseamos una más cordial bienvenida a disfrutar de este rico y delicioso pollito. Llegando en la puerta principal, Levi Di María abre la puerta y así posteriormente ingresa en el interior. Bienvenido, ¿y qué se siente ser el primer cliente del restaurante peruano? Aquí es muy bonito en conocer este bonito restaurante peruano que vende pollos y huele muy sabroso. Vengan gente aquí, se ve que está muy bueno. Atienden muy bien a la gente, tienen muy buena comida, muy buenos platos, muy buenas cosas. Y mucha gente viene aquí, vengan aquí, se los recomiendo, 5 estrellas, de verdad, huele muy sabroso. ¿Cómo te informaste de esto? Gracias a Delfino Hernández, que tuvo la felicia de transmitir que se iba a abrir este gran restaurante. Si no fuera por Delfino, no sabría que esto existiera. Ya que ya no salgo de casa. Gracias, espero que disfrutes, muchas gracias. Gracias a Delfino Hernández, vengan aquí. El rico pollito a la brasa está acompañado con arroz y gandule y también papas fritas. También así llegó alias El Niño al restaurante peruano este 12 de noviembre de este año 2021 en el Grand Opening. Así de bonito disfruta de la vida con una rica corona y un pollito asado al estilo peruano. Velo nada más, así disfruta de la vida este joven. ¿Dónde estás comiendo, niño? Aquí en el nuevo restaurante que promocionaste. ¿Cómo se llama? Muy rico la comida. Pollo loco, pollo loco. Se llama Inca Chicken. Pollito rostizado a la brasa con un sabor exquisito al estilo peruano. Es el que ya se empieza a vender en la 22 Sur Laurel Street, Bristol, New Jersey. El dueño del restaurante acompañado de sus meseras, así empiezan a atender a la gente. A toda la clientela, por supuesto. Algunos de los muchachos han llegado a comer. Son estos uno de los primeros clientes. La barra ya está atendiendo a toda la clientela. Así que déjense venir en la 22 Sur Laurel Street, Bristol, New Jersey. Mmm, qué rico pollito. Está calientito, fresco, delicioso y 100% recién cocinadito. Encuéntralo en el restaurante peruano. La comida calientita, fresca y 100% deliciosa. Así es como empieza a salir. También así como el pollo rostizado ya está listo y delicioso. Vegetales, entre otros. Otras comidas ricas y deliciosas ya están disponibles para ti y toda tu familia. Y desde su teléfono celular usted puede escanear y así puede ordenar su comida pagando con su tarjeta de crédito o débito. Ok amigos, ya hemos escaneado y efectivamente apareció toda la lista de menús a muy buen precio. Y con muy buenas proporciones de comida. Ricas y deliciosas bebidas ya se empiezan a vender en el restaurante bar peruano en la 22 Sur Laurel Street, Bristol, New Jersey. Como puede ver en la barra ya tenemos algunas personas que han llegado desde muy temprano a disfrutar de esta delicia. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias.